Cuídense. Gracias. Ya chicos, 10 minutos. Al ojo, siguen diciendo al ojo, chicos. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver sus notas. ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo el examen, chicos? ¿Qué tal? Wow, son bastantes. Son varias que han dado. ¿Qué tal estuvo el examen, chicos? Más o menos. Vamos, chicos. Ya, relajémonos un ratito, chicos. Para comenzar, vamos a avanzar hoy día una horita más. ¿Ya? Porque el día de ayer sí estuvo previsto avanzar. Solo que no me pude con esta, chicos. No pude con esta. ¿Qué dices? Al ojo todo. Para mí es todo brutal. De hecho, que hay un cierto nivel. O sea, este examen no te va a venir igual, pues, ¿no? Para tu examen. El que va a estar el día sábado. ¿No? Puede que venga quizás con este mismo nivel. Puede que venga quizás un poquito más fácil. Quizás no sabemos, ¿no? Era Pepe. Y ya. Sí, chicos. No sabemos, chicos. Pero siempre con mente positiva. Si es eso un poquito difícil, ¿no? Puede que el examen no esté quizás con ese nivel, ¿no? Ahora sí te han puesto un poquito más de nivel, ¿no? Me cuelgo si es ese nivel. No, no se preocupen, chicos. Siempre mente positiva. Siempre, siempre mente positiva, por favor. No hay que dejar de eso. A ver. Problemas conocidos, dicen por ahí. Ya, chicos. Muy bien. Vamos, chicos. A ver, hoy día vamos a repasar nuevamente los temas en el mega repaso que les había indicado. Ahora sí, ya la con la participación de ustedes, chicos. Ya, dice. RM es más sencillo, dice. Sí, chicos. O más simple, sí, lo dice. Quizás, quizás depende de cada uno. Ya, chicos. A ver, unos 10 minutos, por favor, de break. Solamente 10 minutos, por favor. Y de ahí comenzamos. Porque vamos a avanzar hoy día, como les digo, una horita más para compensar la hora del día de ayer. Por favor, a ver, más simplecito. Vamos, chicos. Mente positiva, mente positiva. No hay que tener mente negativa. Como que no. O me fue mal, ¿no? No, tranquilos, chicos. Siempre mente positiva. ¿Ya? 10 minutos, Akira, para que también, como acaban de dar examen. Ay, les creo que sí, es fácil tener el examen. De hecho que sí, chicos. Pero tranquilos. Yo creo que en el examen van a poder dar todo de sí, ¿no? Ya, ya, chicos. A ver, acá 10 minutitos. A ver, tengo hambre de conocimiento. Ya, chicos. 10 minutitos, por favor, chicos. En lo que voy a hacer, no cargar acá el material. Ya, chicos. 10 minutitos, por favor. 10 minutitos, por favor. Y ya, chicos. Gracias. 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 Ya, chicos. A ver, vamos a comenzar. A ver. Ya, ahora sí, chicos. Ahora sí. Todos tienen que participar, por favor. Por favor, chicos. Todos tienen que participar. Ya todos somos capaces, chicos, de poder resolver el ejercicio. Así que todos tienen que participar, ¿ya? Vamos, chicos. A ver, vamos a empezar con el mega repaso. Esto va a ser por temas, ¿ya? Por temas. Ahora, el simulacro del día de hoy, chicos, el día de mañana lo estaríamos resolviendo. Ya para acabar todo, prácticamente, ¿no? Mañana también vamos a avanzar tres horas, chicos. Entonces, el día de mañana, una horita, podemos resolver el simulacro, ¿no? Más o menos las preguntas que no se han podido, ¿no? Eso podemos hacer, chicos. Ya, acabando ya con los temas del mega repaso, ¿ya? Ya, chicos. A ver, rápidamente, chicos. Vamos a comenzar con el tema de planteo de ecuaciones. A ver, he estado revisando el simulacro que se ha tomado el día de hoy. Y la gran mayoría de temas que han tocado es el tema de planteo de ecuaciones. Casi cinco o seis preguntas creo que eran planteo de ecuaciones. ¿Ya? Este tema es el que más te viene en los exámenes. Te puede venir una, dos, tres, tres preguntas. Hasta cuatro preguntas se puede venir de planteo de ecuaciones. ¿Ya? A ver, chicos, vamos a resolverlo. Ajá, con mucho texto, pero sí, efectivamente, viene, chicos. Viene, viene. ¿Ya? Dice, Pedro vendió un artefacto en 3,000, ganando el 20% de su costo. ¿Cuánto le costó dicho artefacto? A ver, chicos, ¿cuántos serán por ahí? Respuestas por el chat. Ya, Pedro vendió un artefacto en 3,000, ganando el 20% de su costo. ¿Cuánto le costó dicho artefacto? Ajá. Ajá. Ya, al ojo, dicen por ahí. Vamos. Ah, ya, muy bien. A ver acá, Michael. Ya. Los demás, chicos. Ya, ya, chicos, estamos resolviendo ya. Dejamos un ratito de las bromas para otra ocasión, por favor. ¿Ya? A ver, ¿cuántos, chicos? Justo ese tema estaba practicando hoy. Muy bien, Michael. Ya, a ver, ya tenemos dos respuestas por ahí. Una de Michael y la otra de Pamela. Los demás, chicos, vamos. Respuestas por el chat. Ya dos clases más de razonamiento matemático, chicos. El día de hoy y el día de mañana. Bueno, vamos, chicos. En ese tema ya no podemos fallear. En temas tan simples ya no se puede fallear, chicos. Y temas que más te vienen en los exámenes. Ese tema siempre viene. Imposible que no te tomen el tema del planteo de cosas. Imposible. Siempre viene ese tema. Y vienen más preguntas de ese tema. Sobre todo. Ya. Claro. ¿Cuánto le costó? ¿A cuánto compró? También de porcentajes viene. Claro. Por lo general son los tres, cuatro, cinco temas primeros que son los que más te vienen. Móviles siempre te viene. Planteo de ecuaciones siempre te viene. Edades siempre te viene. Tanto por ciento también siempre te viene. Ya por ahí nos dicen, a ver, doscientos. Nos dicen seiscientos. No, pues imposible que le haya costado, pues, doscientos soles. Imposible que le haya vendido tres mil. No creo. Dos mil cuatrocientos. Seiscientos. Dos mil cuatrocientos. Ya. A ver los demás. Dos mil quinientos. Dos mil cien. Ya. Muy bien, chicos. A ver, lo vamos a resolver. Ya. Dice ahí, Pedro vendió un artefacto en tres mil, ganando el veinte por ciento de su costo. ¿Cuánto le costó dicho artefacto? Ya. Cuando tú vendes algo, ¿no? ¿No? Cuando tú vendes algo, lo llamaríamos la venta, el precio de venta, ¿no? El precio de venta. Que es igual a lo que tú has comprado más tu ganancia, ¿sí? Al precio de compra más tu ganancia. Claro. Bueno, estás vendiendo un producto y obviamente en ese producto va a incorporar lo que es el precio de compra. O sea, ¿a cuánto lo has comprado? Más obviamente un adicional que es tu ganancia, ¿no? Ya está. El precio de venta, ¿a cuánto lo está vendiendo? A tres mil. A tres mil. El precio de compra no lo sé. No lo sé cuánto es el precio de compra. Y es lo que me está preguntando, ¿no? Más la ganancia. Dice que la ganancia es el veinte por ciento. El veinte por ciento. O sea, el veinte sobre cien. No, veinte por ciento. Veinte sobre cien. ¿De qué cosa? Dice ahí. De su costo. Y tú sabes el término de es multiplicación, ¿no? Entonces, el veinte por ciento, ¿no? El veinte por ciento de qué? De su costo. O sea, lo voy a multiplicar por el costo, por el precio. Precio de compra, ¿no? Por el precio de compra. Ya está. O el precio de compra lo podemos colocar como x, ¿no? Como x. Mejor una variable por ahí le colocamos. x. Ya está. Ya está. A ver. Por aquí también. Precio de compra. x. Ya está. Ya está. A ver. Veinte por x. Entonces, esta. A ver acá. Veinte por x. Veinte x, ¿no? Ya está. Veinte x sobre cien. A ver. ¿Qué más podemos hacer aquí? A ver. Mmm. Sacarle el, bueno, mínimo, ¿no? Multiplicarlo, ¿no? Veinte por cien. Bueno, en este caso multiplicación de fracciones, ¿no? O también podemos multiplicar a todo por cien para que este cien se vaya. Ya. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Prácticamente. Lo vamos a multiplicar. Acá invisiblemente hay un uno. Muy bien. Ahí ya está respondiendo por el chat. A ver. Vamos a ver. Ya, chicos. Ya. Dejemos de verme, por favor. Ya. Entonces acá multiplicamos, ¿no? Cien por x. Cien x. Cien por x. Cien x. Cien x. Más. Uno por veinte x. Veinte x. ¿No? Ya está. Sobre. Cien por uno. Cien. Ya está. Ya está. A ver. Sobre, ¿no? Es igual a tres mil. Este cien que pase a multiplicar al tres mil. ¿No? Este cien que pase a multiplicar al tres mil. Sería trescientos mil. ¿No? La respuesta ahí. Trescientos mil. A ver. Borro todo esto entonces. Y ahí sería trescientos mil. Pasando a multiplicar de una vez. ¿No? Trescientos mil. Ya está. Trescientos mil. Ya está. Es igual. ¿No? Es igual. A cien x. Más dos. Más veinte x. ¿No? Cien x. Más veinte x. A ver. Vamos a hallar de una vez esto. Para que no esté borrando. Ya está. Más veinte x. Me estaría dando ciento veinte x. ¿No? Ciento veinte x. Ya está. Este ciento veinte x. Ahora sí lo puedo pasar a dividir. ¿No? Al trescientos mil. Sobre ciento veinte. Por sobre ciento veinte nomás. ¿No? Ya no. Y el x se quedaría al otro lado. Ya está. Aquí podemos tachar los ceritos. ¿No? Cero cero. Y ahí nos quedaría. A ver. Treinta mil en este caso. ¿No? Treinta mil entre dos. Podemos sacarle quizás mitad. Mitad. Acá sería mitad. A ver. Vamos a sacarle ya. Mitad seis. ¿No? Mitad seis. Ah. Mitad. Mmm. Sería quince mil. ¿No? Mitad quince mil. Ya. A ver. Acá seguimos sacando a mitad. Tres. Mitad. Ah. De quince mil. Sería siete mil quinientos. ¿No? Siete mil quinientos. Ya está. Y siete mil quinientos entre tres. ¿Cuánto sería? Siete mil quinientos. A ver. Siete mil quinientos entre tres. Muy bien. Dos mil quinientos. Entonces dos mil quinientos va a ser igual a x. ¿Y qué es x? X es el precio de compra. O sea. ¿Cuánto me costó el artefacto? ¿No? ¿Cuánto realmente me costó el artefacto? Dos mil quinientos. Y he tenido pues una respectiva ganancia. ¿No? Una ganancia. Y bueno. Lo he vendido a tres mil. ¿No? A tres mil. ¿Correcto? A ver. Hasta ahí. A ver. Por ahí. Por el chat. ¿Qué están diciendo? A ver. A ver. Ya. Ajá. Cuando no hay mucho texto. Sí. Pero a veces te puede venir bastante texto. Vamos a ver en planteo de ecuaciones bastante texto, chicos. En este tema. En edad es también bastante texto. Así que hay que saber organizarlo nomás. Y poder este. Ordenarlo. Para poder este. Resolverlo. ¿No? Ya está. Me entiendo. Entonces. El valor de compra. ¿No? Sería dos mil quinientos. ¿No? Dos mil quinientos. Claro. ¿Y cuánto sería la ganancia? Porque el precio de venta ha sido tres mil. ¿Cuánto sería la ganancia? ¿Cuánto está ganando? El artefacto lo ha comprado dos mil quinientos. Ya fácil. Pues quinientos. Si en caso te preguntan. Capaz no te dicen. ¿Cuánto costó el artefacto? Costó ese. Digamos. Te preguntan. ¿Cuánto fue la ganancia? ¿No? También. Bueno. Ya. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ya. Muy bien, chicos. A ver. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice ahí. Entre ocho personas tienen que pagar. A ver. Dice acá. Entre ocho personas tienen que pagar por partes iguales una deuda de veinte mil soles. Como alguna de ellas no pueden hacerlo. Cada una de las restantes tiene que pagar mil quinientos soles más para cancelar la deuda. ¿Cuántas personas no pagaron? Mmm. De las ocho personas van a haber personas que efectivamente van a tener que aportar un poquito más. Según lo que estamos leyendo. ¿No? Van a tener que aportar, mira, mil quinientos soles más para poder cancelar esa deuda. Y obviamente va a haber personas que, de las ocho, obviamente va a haber personas que no lo van a hacer. Pues no. Unas que sí van a pagar, ¿no? Van a tener que pagar un poquito más. Y otras que no van a poder, que no van a pagar, ¿no? Entonces ahí nos pregunta, ¿cuántas personas no pagaron? Ya. Muy bien. A ver, respuestas por el chat. Ya. Muy bien. Tres nos dicen por ahí. Creo que esa pregunta ya la vieron, ¿no? Excelente si la ya la han visto, chicos. Ya. Dice, a ver, acá vamos a resaltar. Ya. Entre ocho personas tienen que pagar por partes iguales una deuda de veinte mil soles. Hasta aquí, porque ese es el punto, hasta aquí te planteo un caso, ¿no? Entonces yo supongo, ¿no? Mira que entre los veinte mil, ¿no? De los veinte mil soles se va a repartir entre las ocho personas, ¿no? Para saber cuánto va a pagar cada persona. Vamos a ver cuánto va a pagar cada persona. Entonces, ¿cuánto es veinte mil entre ocho? Muy bien. Dos mil quinientos, ¿no? Muy bien. Dos mil quinientos. Entonces, cada persona tiene que pagar dos mil quinientos. ¿Correcto? Dos mil quinientos. Ya está. Dice, como alguna de ellas, ¿no? Como alguna de ellas no puede hacerlo, no pueden hacerlo, no pueden pagar ese monto de dos mil quinientos, ¿no? Cada una de las restantes, ¿no? Tiene que pagar mil quinientos soles más para cancelar la deuda. ¿Cuántas personas no pagaron? Entonces, me voy a la pregunta, ¿no? La incógnita va a partir desde lo que te está preguntando. En este caso, ¿cuántas personas no pagaron? Esa ya es la incógnita. Entonces, las personas que no pagaron, no pagaron, van a ser representadas por una X, ¿no? Los que no pagaron, ¿ya? Los que no pagaron. Entonces, los que sí van a pagar, ¿no? Los que sí van a pagar, personas que pagan, los que van a pagar, los que pagan, ¿cuántos serán los que van a pagar? Bueno, obviamente, de las ocho personas le voy a tener que restar los que pagan, ¿no? Para saber cuánto, perdón. De las ocho personas voy a tener que restarle cuántos no van a pagar, ¿no? Para que me salga la cantidad de los que sí van a pagar. Ah, uy, gracias, gracias, gracias. No. Uy, sí estoy grabando, chicos. A ver, a ver. Sí estoy grabando. A ver, ahí alguien ha marcado que no estoy grabando. Ya, la clase, a ver, la clase grabada es subida. Ya, la clase grabada, chicos, les van a enviar un link, un drive, donde ustedes tienen acceso no solamente a esta clase grabada, sino tienen acceso a todas las clases grabadas. Incluso no solamente de esta clase, ¿no? De razonamiento matemático. Tienen, obviamente, de todos los cursos de la noche y también los cursos de la mañana. Obviamente que son con otros docentes también, ¿no? Que es en el turno mañana. Entonces, también tienen acceso a esos links, ¿no? A esas grabaciones. El docente les manda, chicos. Y si no lo tienen, le pueden volver a pedir que lo vuelva a mandar y él lo va a volver a mandar. Entonces, los que no pagan, lo voy a hallar, obviamente, con la totalidad, los ocho, menos los que no pagan, porque no sé cuántos no pagaron, ¿no? A eso le voy a quitar, ¿no? A la totalidad le voy a quitar los que no pagan, para que me salgan los que sí, efectivamente, sí están pagados, ¿no? Ya está. Entonces, a ver, ¿qué más vamos a hacer aquí? ¿Qué más podemos hacer aquí? A ver, a ver, a ver. Ya. Creo que a partir de acá ya se puede plantear la ecuación. Ya, ahí vamos a ver, chicos. Entonces, los que sí pagan, que es ocho menos equis, ¿no? Los que sí pagan, ¿no? Lo voy a multiplicar, ¿por cuánto? Por dos mil quinientos, ¿no? Porque ellos, los que sí pagan, van a tener que pagar, ¿no? Lo que les corresponde, que es dos mil quinientos. Entonces, a eso le voy a sumar también a los que pagan, ¿no? Pobrecitos ellos, los que pagan, ¿no? Y lo voy a multiplicar por lo que, por lo que tienen que pagar un adicional, ¿no? Para poder apoyar y completar la deuda, ¿no? Para poder cancelar la deuda, ¿no? Entonces, los que pagan, lo voy a tener que multiplicar, ¿no? Multiplicar por la cantidad que, este, tienen que pagar un poquito de más, ¿no? Para cancelar la deuda. Y obviamente, el, eh, lo voy a igualar, ¿no? Lo voy a igualar a la totalidad de lo que tengo que pagar, ¿no? A la deuda, a la deuda total, ¿no? ¿Qué sería? Veinte mil, ¿no? Veinte mil. Ya está. Veinte mil. Ya está. A ver, ¿qué más hacemos por aquí? ¿Qué más hacemos por aquí? Ya. Multiplicamos, o también podemos factorizar, factorizar, claro. Podemos factorizar ocho menos x también, ¿no? Ocho menos x. A ver, vamos a factorizar ocho menos x. ¿No? Y ahora podemos sumar, claro. Dos mil quinientos más mil quinientos. Sería... ¿Cuántos serían? Cuatro mil, ¿no? Cuatro mil. Cuatro mil. ¿Ya? Es igual a veinte mil. Ya está. Este cuatro mil, como está multiplicando con el otro numerito, ¿no? Como está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿no? Lo pasamos a dividir. Ocho menos x. Es igual, ¿no? A veinte mil entre cuatro mil. A ver, veinte mil entre cuatro mil. A ver, lo voy a colocar debajo para poder, este, simplificarlo, ¿no? Ya está, chicos. Ahora sí. Ya ahora sí simplificamos todos los eritos, ¿no? Tres ceros por aquí, tres ceros por aquí. Entonces, me queda veinte entre cuatro. ¿No? Sigo colocando lo que me queda. Ocho menos x es igual a veinte entre cuatro, cinco. ¿No? Ya está. A ver, este menos x lo voy a pasar al otro lado con x positivo, ¿no? Y este cinco que está con positivo pasa al otro lado con negativo. Ya está. ¿Y en dónde finalmente me sale ocho menos cinco? Tres, ¿no? Tres es igual a x. ¿Y qué es x? Ah, ya responde a la pregunta, ¿no? X es los que no pagaron. Los que no pagaron. ¿Cuántas personas no pagaron? No pagaron tres personas. ¿Y cuántas personas? ¿Y cuántas personas sí pagaron, chicos? ¿Cuántas personas sí pagaron? Ya, los que sí pagaron. Ya, cinco. Ya está. Simple. Cualquier pregunta que te haga, le vas a poder responder, ¿no? Sí, sí, los que sí pagaron o los que no pagaron, ¿no? Cualquiera de los dos. Ya, muy bien. Cinco gatitos, por ejemplo. Ajá, los que sí pagaron, ¿no? Pobrecitos ellos sí pagaron. Y tres, no pagaron, ¿no? Los conchos. Ya está. Muy bien. Ya está. Muy bien, chicos. Muy bien. Ya. Tomo una captura por aquí y lo borro. Ya, chicos. Muy bien. A ver, pasamos a la siguiente pregunta. Dice por ahí, a ver, ocurre un naufragio con 100 personas a bordo. De los sobrevivientes, la onceava parte eran niños y la quinta parte de los muertos eran casados. ¿Cuántos murieron? Ya, a ver. Vamos, chicos. Ya, a ver. ¿Cuánto será, chicos? Ya, a ver, a resolver, chicos. Chicos, si siguen conversando y no estamos resolviendo. Yo sé que la chispa siempre está, ¿ya? Pero cuando resolvemos, resolvamos, chicos, ¿ya? Por favor. Bueno, de ahí, aunque sea terminando el ejercicio, ya, aunque sea, bromeamos, chicos. Vamos. A ver, ¿cuál será la respuesta? Ocorre un naufragio. Vamos, intentemos. Cada uno con su ojita, su blog, no sé, lo que tenga a mano. Ocorre un naufragio con 100 personas a bordo. De los sobrevivientes, la onceava parte eran niños y la quinta parte de los muertos eran casados. Bueno, un dato adicional que te da ahí, ¿no? Que ahí, bueno, prácticamente eran casados. Bueno, no tiene nada que ver, creo, eso, ¿no? Pero bueno. A ver, vamos, chicos. A ver, me preguntan acá por el chat. ¿Se trabaja con constante? Sí, con constante. En realidad la constante es igual que la variable, ¿ya? Solo que la constante es uno solo, es k, ¿no? A ver, veinte nos dicen por ahí. A ver. A ver. Ya, muy bien, Jesús, gracias. Ya, a ver. Vamos, chicos, a ver cuánto será. A ver, por acá nos dicen, a ver. Nos dicen cuarenta y cinco, veinte. Cuarenta y cinco, veinte. Veinte también nos dicen por aquí. Veinte, 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 un cuarenta y cinco. Ya. A ver, los demás, chicos, los demás, ¿cuánto saldrá? Ya, vamos, chicos, a ver unos minutos, ya unos minutos para que resolvamos. Ya vamos, hay tres, tres, cuatro personas que han participado. Vamos, los demás, chicos, de los cuarenta, no sé cuántos son, a ver. Casi cuarenta, chicos, casi cuarenta. Ya todos tienen que resolver, chicos, todos tienen que participar también. Sale veinte, dice. Veinte personas han muerto. O sea, de las cien personas, veinte han muerto. Ya. El sueño, vamos, chicos. No tiene que haber sueños. Chicos, es solamente una etapa. No toda la vida te vas a preparar. Es solamente una etapa. Cuando ya llegues, incluso cuando ya acabes, ¿no? Tu etapa de formación profesional. Eso se le llama formación profesional. Ahí ya, pues, tranquilo. Ya dormirás las horas que quieras. Tranquilo. Es solamente una etapa. Como una vez una profesora me decía. Es solamente una etapa. No vas a prepararte toda tu vida. Es solamente una etapa. No es para siempre. Sí, chicos. Una vez te tendrás que levantar súper temprano. No dormirás. Pero no lo vas a hacer siempre. Siempre tienes que tener en cuenta eso. No va a ser siempre. Prácticamente son aves de paso. Eres aves de paso aquí. En la academia. Vas a ser aves de paso cuando estás ya en la carrera. ¿No? Aves de paso. Porque un ratito. Va a pasar los semestres. Así. Ya habrías acabado. ¿No? Ya te titulas. Tranquilo. Ya profesional. ¿No? Y si sigues capacitándote todo eso. Pero ya es extra. ¿No? Ya prácticamente uno con título ya es profesional. Ya se puede desempeñar en el ámbito laboral que escogió. Claro. Claro. Siempre. La educación siempre va a ser la mejor arma, chicos. En lo mejor que ustedes puedan invertir es en la educación. Siempre, chicos. Siempre. Cualquier cosa, siempre la educación te va a llevar lejos. ¿Ya? Siempre, chicos. Ya, chicos. A ver. ¿Cuánto saldrá? A ver. Dos minutos más para resolverlo. ¿Ya? Dos minutos más para resolverlo. Dos minutos más para resolverlo. Dos minutos más para resolverlo. Ya. A ver. Veinte. Ya. Veinte. Veinte, veinte. La gran mayoría sacó veinte, ¿no? Ya. Muy bien. Ya. A ver. Resolvemos, chicos. Resolvemos. Ya. A ver. Acá vamos a volver a leer. Ya. A ver. Dice por aquí. Y ocurre un naufragio con cien personas a bordo. O sea, este es el total. Hay cien personas a bordo. Ya. El total. De los sobrevivientes, la onceava parte. Ya. La onceava parte. Aquí, obviamente, hablamos de fracciones. La onceava parte. Ya. La onceava parte. Ya. Pero, aparte de fracciones. Ya. Aparte de fracciones. Vamos a hablar de. A ver. Aún sea aparte. Aún sea aparte. A ver. Vamos a hablar de. No. De múltiplos de once. También. ¿No? Múltiplos de once. Creo que esa sería la palabra. A ver. Vamos a ver, chicos. Ya. Vamos a ver. Ya. De múltiplos de once. Dice. La onceava parte. Eran niños. Y la quinta parte. De los muertos. O sea. Los que ya no están comidas. Eran cazados. Ya. La quinta parte. Eran cazados. ¿Cuántos murieron? Ya. Vamos a ver. En este caso. A los que están vivos. A los que están vivos. Y a los que están muertos. Ya. Los que están vivos. Y los que están muertos. Los que están vivos. Dice que es la onceava parte. O sea. De X. Le voy a sacar la onceava parte. En fracciones. ¿Ya? Pero también lo puedes trabajar de frente. Con una constante. Con una incógnita. ¿No? O sea. Va a ser. Múltiplos de once. ¿No? Múltiplos de once. A ver. Vamos a colocar acá. Múltiplos de once. Acá. Múltiplos de once. ¿No? Múltiplos de once. Lo vas a multiplicar por una cantidad. En este caso. Niños. ¿No? A ver. Acá. La onceava parte. Eran niños. Entonces. Le colocamos acá una constante. O una variable. ¿No? Variable X. ¿No? La onceava parte de. De la cantidad de niños. ¿No? La onceava parte. Miento. A ver. La onceava parte. Está bien. La onceava parte de X. ¿No? Ya está. Igual. A los muertos. Dice que es la quinta parte. ¿No? La quinta parte. También puede ser. Múltiplos de cinco. ¿No? Múltiplos de cinco. ¿No? Y acá le podemos colocar otra variable. Que es Y. Que es Y. Ya está. A ver. ¿Qué es Y? O lo podemos colocar la misma variable. A ver. Eso estoy pensando. De tal manera que nos tiene que salir. O por constante. Ya está bien. Ya la misma variable que sea. No. Diferente variable. Ya está. Entonces. Aquí tendríamos que sumar. ¿No? La cantidad de vivos. ¿No? La cantidad de vivos. Menos. La cantidad de. Miento. ¿Por qué menos? Más la cantidad de muertos. ¿No? Y eso me tiene que dar el total. ¿Ya? Pero recordando siempre. A ver. Recordando siempre que esto es múltiplos. ¿No? O. Once múltiplo de X. Cinco múltiplo de Y. Algo así. Termina así. A ver. Vamos a ver chicos. Vamos a ver si da. Si da. Ya. Acá. Acá. No. Acá no. A X. ¿Qué está hablando? A X. ¿Qué valores le podemos dar? Obviamente que sea. Que sea múltiplo de once. Ya está. Ya. A ver chicos. Vamos a colocarle la misma variable acá. O X. X1 le voy a colocar. Para que sea lo mismo. Porque estamos hablando de un. De personas en realidad. Sería once. Los que están vivos. Sería once. No. Once de las personas. Del total. Se podría decir. Igual acá también. Cinco. La quinta parte del total. Ahí está. La quinta parte del total. ¿No? Ya está. Entonces acá. ¿Qué valores de X? ¿No? ¿Qué valores puede tomar X? Que en este caso sea. Sea múltiplo de once. Y de cinco. De cinco. Claro. Múltiplo. A ver. ¿Qué valores pueden ser? A ver. A ver. A ver por el chat. Yo creo que ese dato nos va a ayudar bastante chicos. A ver. A ver. Ya. Por ahí nos dicen. Diez. Diez. Ya. A ver. Ya. Vuelve la pregunta. Múltiplos de. ¿Qué múltiplos son de cinco y de once? Ya. Ya. Cero. Once. Ya. Múltiplo. Ya. Ya. No. Cinco. Chicos, chicos, chicos. Chicos. No. No. No lo confundan. A múltiplos. Es cuando tú vas a combinar ese número. Por ejemplo, te dicen múltiplos de cinco. Ya. Tú tienes que combinar el cinco por todos los números. Cinco por uno, cinco. Cinco por dos, diez. Cinco por tres, quince. Cinco por cuatro, veinte. Así. Hay infinitos múltiplos. Ya. Y múltiplos. Hay múltiplos. Ya. Múltiplos. Y múltiplos de once. Igual tienes que ser lo mismo, ¿no? Once por uno, once. Once por dos, veintidós. Treinta y tres, cuarenta y cuatro. Así. Ya. Eso es lo que les estaba pidiendo. Ya. Muy bien, chicos. Entonces. Ya. X, ¿no? X tiene que tomar un valor. Un valor. Ya. O X tiene que tomar un valor que sea múltiplo de cinco o bien de once. Ya. De cinco o bien de once. Ya. Que obviamente al multiplicar acá o al reemplazar, es la palabra reemplazar, me dé un valor que se acerque, ¿no? Al valor total. ¿A qué me refiero? Mira. Por ejemplo, voy a agarrar, no sé, a ver acá, de los múltiplos que tengo, voy a agarrar, a ver, el diez. Ya. Entonces voy a multiplicar, a ver, acá. Voy a multiplicar a once por diez. Once por diez, ¿cuánto me da, chicos? A ver en el chat. Once por diez, ¿cuánto sería, chicos? Están atentos. Cento diez. Ya, ciento diez. Entonces, obviamente, al sumar con otro numerito, no me saldría, pues, cien. Entonces, ese dato no lo voy a poder agarrar, ¿no? Entonces, no agarro peor los demás, ¿no? Imposible los demás. Entonces, el único dato que se acerca, ¿cuál sería? El, el cinco, muy bien, el cinco. El nueve no es múltiplo de cinco ni de once, ojo. Ahí está, el cinco. A ver, vamos a, vamos a reemplazar. Once por cinco. Cincuenta y cinco. ¿Cuánto faltaría, ¿no? A cincuenta y cinco para llegar a cien? ¿Cuánto faltaría? ¿Cuánto faltaría? ¿Cuarenta y? Ajá, cuarenta y cinco. Ya está, cuarenta y cinco. Y, obviamente, ¿no? Ya, pues, sería cinco por nueve, ¿no? Ah, cinco y, ah, muy bien. Ya entendí, cinco y nueve. Ah, ya, muy bien, muy bien. Buen dato, buen dato. Yo pensé que nueve estabas poniendo como múltiplo. Ya está. Entonces, sería cincuenta y cinco más, más cuarenta y cinco me daría cien. Entonces, cincuenta y cinco son las personas que están vivas, ¿no? Las personas que están vivas. Y los que están muertos, los que han muerto, sería cuarenta y cinco. Ya está. Sin necesidad de agarrar lo que son fracciones, ¿no? Puedes trabajar también con lo que son múltiplos. Ya, si te menciona, digamos, parte, parte, también son múltiplos. Ya, también puedes trabajar con múltiplos, ¿no? Ya, nuevamente, nuevamente, ya. Ya, a ver, dice cuarenta y cinco al ojo. Ajá, cuarenta y cinco. Ya, muy bien, chicos. Muy bien, ya. Dice acá, ocurre un naufragio con cien personas. Ya, eso es el total. De los sobrevivientes, la onceava parte eran niños, ¿no? Y la quinta parte de los muertos eran casados. Ya. Hay un dato de que son niños. Bueno, en este caso, personas a bordo, ¿ya? Ahí te ponen datos que incluso que están casados, ¿no? Son datos adicionales. Ya, datos adicionales. Ya. ¿Cuántos murieron? Me voy a enfocar, chicos, obviamente, que en los que están vivos, de frente, ¿no? No es que son niños o que están casados. O sea, son datos adicionales, ¿ya? Entonces, miren, acá me están diciendo que hay personas que están vivas y hay personas que están muertas, ¿ya? Entonces, las personas que están vivas, que son los que te mencionan ahí. La onceava parte, ¿ya? La onceava parte, ¿lo puedo colocar como fracción? Puedes trabajarlo como fracción o también lo puedes trabajar como múltiplo, ¿ya? Entonces, onceava, bueno, once, once múltiplo de la cantidad, ¿no? De colocar una variable, ¿ya? Para no complicaros. Una variable de X, ¿ya? Y los muertos, ¿no? Los muertos va a ser cinco, ¿no? Que dice quinta parte, ya no sé quinta parte. Cinco por la constante por la variable. Ya está, ¿no? Entonces, obviamente vas a tener que sumar ambos datos, ¿no? Los que están vivos más los que están muertos y lo vas a tener que igualar al total, ¿no? Ya está. Entonces, como son múltiplos, tienes que buscar múltiplos de qué cosa. De once, que es lo que te ha pedido, y de cinco. Colocas múltiplos de cinco, múltiplos de once. Y puedes probar con uno de los datos aleatoriamente. Si obviamente te da, excelente, ¿no? Pero si no te da, prueba con el dato menor, con el dato más pequeño. En este caso, con cinco. Hemos probado con cinco, efectivamente sí nos da. Once por cinco, cincuenta y cinco. Porque probamos con diez, se pasa, ¿no? Se pasa del total. Entonces, no quiero eso. Cinco por once, cincuenta y cinco. ¿Cuánto me faltaría para llegar al total? Cuarenta y cinco. Entonces, cincuenta y cinco son las personas que están vivas. Y cuarenta y cinco son las personas que están muertas. Simple. Simple. ¿Ya? Sí, son dos maneras con las que pueden resolver, chicos. ¿Cómo se llama el tema? El tema es planteo de ecuaciones. Todo lo que lleva texto, texto grande, es planteo de ecuaciones. Trabajar con constante y variables es lo mismo. Constante es colocarle una K. ¿Ya? Colocar una K. Es igual. Igual acá también. Reemplazamos por una constante, por ejemplo. Ahora vamos a ver acá. En vez de colocarle X1, le coloco constante 1. Igual acá, 11. Acá, 11. Constante. 11, constante. Ahí está. Igual acá. El segundo dato, obviamente, va a ser otro constante. Constante 1. Constante 2. Constante 3. Es lo mismo. Es igual que una variable. Es igual que una variable. No varía, chicos. Igual que una variable. Ya, chicos, chicos, chicos. Los voy a silenciar, por favor. Dejemos un ratito la broma. ¿Ya? Ya, chicos. Muy bien. A ver, continuamos con el siguiente. Vamos, chicos. Y hace tiempo que estamos resolviendo ejercicio, sea valioso, chicos. Sea valioso. En otro momento yo creo que pueden hablar. No sé. Cuando se conozcan, digamos, en el... Cuando den examen, no sé. Quizás ahí se vean, ¿no? Y no saben que han estado en la misma academia, quizás, ¿no? Ya. Ya, chicos. Dice ahí, al repartir... Ya es el siguiente ejercicio, ¿no? Ya está. Muy bien. Dice ahí, al repartir 1.700 ladrillos entre un grupo de obreros, se observa que cada uno de ellos recibe 120 ladrillos y sobran 20. ¿Cuántos obreros conforman el grupo? Y ya vamos, chicos. A ver. Gracias. 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 Ya, muy bien 14 obreros 14 obreros Sí chicos, pueden ahí coordinar Yo creo que después Para que den su examen Si quieren ir en mancha A ver, por ahí nos dicen 14 obreros Ya Muy bien De frente lo hizo Entre 120 es igual a 14 obreros Excelente Una manera directa de poder Ajá, plantear la ecuación 1700 ladrillos Le quita los 20 que están sobrando Entre los 120 ladrillos que cada uno recibe Excelente, muy buena manera 14 obreros 14 obreros Muy bien 14 También 14 Eso estuvo fácil Muy bien, muy bien Muy bien Michael Excelente Ya Muy bien Vamos a plantearlo Muy bien Y la manera en que lo han planteado Entonces nos pide Obviamente Desde la pregunta ¿Cuántos obreros Conforman el grupo? Entonces me está pidiendo La cantidad de obreros Obreros Ya Que sería Obviamente X Ya sería la variable ¿No? Dice Al repartir 1700 ladrillos Entre un grupo de obreros Se observa que Cada uno de ellos Recibe 120 ladrillos Entonces un obrero Un obrero Va a recibir 120 ladrillos Dos obreros ¿Cuánto recibirá? El doble Obviamente Para cada uno ¿No? Y X obreros ¿No? Obviamente va a ser 120 X ¿No? 120 lo voy a multiplicar Por la cantidad de obreros Simple ¿No? Ya está Entonces sería La cantidad de obreros ¿No? La cantidad de obreros Obviamente 120 X ¿No? 120 X Más ¿No? Más Los 20 ladrillos Que están sobrando Me tiene que dar el total ¿No? 1700 ¿No? 120 X Es igual A 1700 Menos Este 20 Que está con signo positivo Pasa con signo negativo Minos 20 120 X Es igual a 1700 menos 20 Muy bien 1680 Ya está 120 de frente Lo paso a Dividir 1680 Entre Entre 120 Entre 120 Ya está Puedo tachar ceritos Entonces sería 168 Entre 12 Perfecto 14 ¿No? Entonces X Es igual a 14 ¿Y qué es X? La cantidad de Obreros Hay 14 Obreros Ya está Excelente chicos Muy bien Qué bueno Qué bueno Qué bueno Michael Ya Vamos a ver El siguiente ejercicio Dice acá A ver acá Ya está Ante un fenómeno Ya A ver acá Ante un fenómeno Climatológico Donde una ciudad Quedó seriamente Afectada Se envió un lote De 356 Calaminas Tocándole a cada Poblador Afectado 15 Calaminas Para no despertar Resentimientos Dice Cada beneficiario Recibió la misma Cantidad de Calaminas Empleando Los 11 Sobrantes En un destruido Local Comunal Cuántos eran Los pobladores Afectados Casi similar Al otro ejemplo No solo que Con un texto Un poquito más Más detallado Se podría decir Ya A ver cuántos Sería chicos Acá ya no te pide Obreros Acá ahora te pide La cantidad De pobladores Que hay En ese lugar ¿No? Pobladores afectados Ya A ver Dos minutos Para resolver Ese ejercicio Gracias Halban Gasto ¡Gracias! Gracias. 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 Ya, muy bien, chicos, resolvemos. Ya, chicos, a ver, resolvemos. Ya, muy bien. 23, 23. Uy, todos dicen 23. Ya, muy bien. Excelente, chicos. Parece difícil, sí, efectivamente. Parece difícil, pero no lo es. Te podrían ponernos un texto súper largo, pero sí, digamos, detalles, ¿no? Prácticamente lo importante y planteas esta ecuación simple. Ajá, 23, muy bien, Pamela. Ya, muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Ya, ¿qué nos están pidiendo? ¿Cuántos eran los pobladores afectados? Están pidiendo el total de los pobladores, ¿no? Pobladores. Ahí, desde ahí parte nuestra incógnita. X, pobladores. Ya está. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? De igual que el anterior, ¿no? Dice que un poblador va a recibir 15 calamitas. ¿No? Dos pobladores, obviamente, 15 por 2, ¿no? 15 por 2, 15 por 2. X pobladores va a recibir 15 por X, ¿no? Calaminas. Ya está, ¿no? Entonces colocamos, ¿no? Colocamos la cantidad que sería 15X, ¿no? 15X. ¿Más qué cosa? Más la cantidad que está sobrando, ¿no? El sobrante. 11 calaminas está sobrando. Y va a ser igual al total de calaminas. 356 calaminas. Ya está. 15X es igual a 356 menos, bueno, menos 11 calaminas. Ya está. 15X es igual a 356 menos 11, 345. Ya está. X es igual a 345 entre 15. Multiplicamos rápidamente. Dividimos, ¿no? 15 por 2, 30. Me sobra 4, 3 por 15, 45, ¿no? Bueno, saldría 23, ¿no? X, entonces, es igual a 23. Y que es X justo la pregunta, ¿no? La cantidad de pobladores que han sido afectados, ¿no? 23 pobladores han sido afectados. También, también Oswaldo, de la manera que lo puedan resolver, chicos, excelente. Excelente. Quizás yo lo hago un poquito más detallado. Este es el objetivo que se entienda. Pero si ya lo manejan, como ustedes lo dicen, ¿no? Creo que en este grupo se ha creado el famoso al ojo, ¿no? Si ustedes lo pueden hacer como ustedes dicen, ¿no? Al ojo. Excelente, ¿no? Qué bueno. Qué mejor manera, ¿no? Esa habilidad. Esa rapidez quizás de poder hacerlo un poquito más módico, ¿no? Más rápido. Más veloz. Qué bueno, qué bueno, Kira. Ya está. Tomamos captura, entonces, por aquí. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice ahí. A ver, a ver, ya. Acá. Un grupo de amigos hacen una junta para pagar un viaje, cuyo costo es de 1,350. Si cada uno de ellos aporta 200 soles, aún faltaría 150 soles. ¿Cuántas personas conforman el grupo de amigos? A ver, unos minutitos para que resuelva. 6, Miss. 6, Miss. Ya, muy bien. 6, ya ha activado el micro por ahí. Ya. 6 personas. Ya, a ver, por el chat. También creo que dicen 6, ¿no? Ya, excelente. Igual que el otro, ¿no? Lo mismo. Excelente. A la vista. De igual manera, lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces dice que cada uno va a aportar 200, ¿no? 200 por cada uno de los integrantes, ¿no? Esto va a ser igual a lo que quiero, este... Nuevamente, ya. Vamos a sumarle, ¿no? Más lo que está sobrando, ¿no? Perdón, miento. Ni siquiera sobra lo que faltaría, ¿no? Para completar. 150 soles, ¿no? Va a ser igual al total, que sería 1.350. Ya está. 200x es igual a 1.350 menos 150. 200x es igual a 1.350 menos 150. Muy bien. 1.200. Ya está. X es igual a 1.200 entre... Uy. Entre 200. ¿No? Acá rápidamente ya. Tachas, ¿no? Cerito, cerito. 12 entre 2. 6. X es igual a 6. ¿Cuántas personas conforman el grupo de amigos? 6 personas. Ya está. Muy bien. Al ojo, al ojo. Sí, excelente. Al ojo. Muy bien, chicos. Ya está. No le tome captura. Ahora sí. Ya está, chicos. Muy bien. Pasamos, chicos, al tema de edades. El tema número 2, ¿no? El tema que siempre te viene, ¿no? Siempre te viene este tema, ¿no? No hay examen que no haya venido este tema. Siempre viene, chicos. Siempre viene. Ya, en todos los exámenes. Ya. Vamos a este examen, a este temita, chicos. A este problema. Vamos. Las edades de Manuel y Sara suman 78. Si la edad de Sara es excedida por la edad de Manuel en 6 años, ¿cuántos años Sara cumplió? 15 años. A ver, vamos a ver. ¿Cuántos años pasó para que cumpliera ese día, no? A ver. Ah, ahí ya hice. ¿Hace cuántos años Sara cumplió 15 años? Ahí está. Muy bien. ¿Hace cuántos años Sara cumplió 15 años? Ya. A ver, vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver, chicos. Gracias. 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 Ya, a ver. Hace 21 años cumplió 15 años. Hace 21, hace 21, 36 actual. Ya, ningún dato adicional. Ya, muy bien chicos. Ya, excelente. Ya, dice ahí, ya. Manuel, ya Manuel. Manuel y Sara suman 78 años. Ahí te lo dice de frente. Karen no tiene caso, ¿no? Manuel más Sara, dice que suman, te lo dice ahí de frente, ¿no? Suman 78 años. Dice ahí, la edad de Sara es excedida, ¿no? Excedida por la edad de Manuel en 6 años. Entonces, Manuel menos la edad de Sara te va a dar 6 años, ¿no? A ver, la edad de Sara es excedida, ¿no? Es excedida por la edad de Manuel en 6 años. Está bien, está correcta. Entonces, Manuel, ahí. Entonces, Manuel menos Sara me dan 6 años, ¿no? Ya está. ¿Hace cuántos años Sara cumplió 15 años? Ya, acá ya tenemos dos ecuaciones. Entonces tenemos que sumarlas, ¿no? Es lo más conveniente, sumarlas. Entonces, al sumar, me percato, ¿no? Que me da S más S más Sara menos Sara. Entonces, esto se va, ¿no? Se tacha, se simplifica. M más M, 2M. Es igual a 78 más 6, 4, llevo 1, 84, ¿no? 14, 84. M es igual a 84 entre 2. M es igual, ¿cuánto? ¿Cuánto tendrá Manuel? ¿Cuánto tendrá Manuel? Cuarenta y dos años. Cuarenta y dos años. Ya está. Entonces, ya tenemos el dato de Manuel, ¿no? ¿Cuál es la edad de Manuel, no de Manuel? Hay que reemplazarlo en cualquiera de las ecuaciones, ¿no? Puede ser ahora acá. Manuel más Sara, Manuel más Sara es igual a 78. Manuel tiene cuarenta y dos más Sara, que es igual a setenta y ocho. Ya está. Sara es igual a setenta y ocho menos cuarenta y dos. Sara es igual a treinta y seis, ¿no? Entonces, Sara tiene treinta y seis años en la actualidad. Pero, ¿qué te pregunta? Puede que te pregunte, ¿no? ¿Cuántos años tiene Sara? Ah, Sara tiene treinta y seis años. Ya está. Simple. Pero también puede que te pregunte eso de acá, ¿no? ¿Hace cuántos años Sara cumplió quince años? ¿Hace cuántos años? El hace, tú ya sabes que es resta, ¿no? Es pasado, resta, ¿no? A la edad que tiene actualmente le voy a restar los quince años, ¿no? ¿Hace cuántos años Sara cumplió quince años, no? Treinta y seis menos quince, veintiún años. Entonces, hace veintiún años Sara cumplió quince años. Hace veintiún años. Correcto, chicos. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Veintiún años. Hace veintiún años Sara cumplió quince años. Ya está. Correcto. Muy bien, todos por el chat. Excelente. Muy bien, chicos. Ya está. Ricky, ¿cómo te salió a ti? A ver. Bueno, te salió diferente. ¿Cómo te salió? A ver, coméntalo por hecho. ¿Que Sara tenía cuarenta y dos? ¿Sara tenía cuarenta y dos? No, no, no. No puede ser porque Sara tenía cuarenta y dos. Sí, sí está grabando, chicos, la clase. Chicos, sí está grabando. Me van a asustar, pues, chicos. Capaz me he olvidado de grabar ahí, no. No, no, no. Sí, sí está grabando, está grabando. No se preocupen, chicos. Para que lo puedan revisar, no hay ningún problema. Ya. Muy bien, chicos. Continuamos. Ya. Pasamos al siguiente ejercicio. Dicen por ahí, a ver, un padre tiene cincuenta años y su hijo diez años. ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir para que la edad del padre sea triple de la del hijo? A ver, analicen ese problemita. Sí, planteo de ecuaciones también. Eso era que con el tema de edades, ¿no? Ya, a ver, unos minutos, chicos. Analícenlo. Así que recibimos variasISTarias por Punkt 11, aquí no está thinks solamente en final fluido. Gracias. 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 Ya, muy bien. Gracias. Ya. A ver, dice, siente el padre, vente el hijo, años. Ya, diez, al ojo, diez, diez. Sí, chicos, todas las materias se les va a pasar, no se preocupen. Sí, sí, no se preocupen. Apenas finalicemos, lo convierto en PDF y les voy a pasar. Y mañana hacemos el solucionario del simulacro del día de hoy. Sí, también eso y también repasamos. Hoy día vamos a avanzar hasta móviles, hasta el tema de móviles. Mañana hacemos un poquito de cronometría, hacemos este conteo de figuras, operadores matemáticos. Ya puliendo ya los temas, ¿no? Diez años, dicen por ahí. Diez años, ya. Muy bien, chicos. Diez años. Ya, excelente. Al ojo, ¿no? Muy bien. Ya está. Dice por ahí. A ver, vamos a colocar. Con cuadro lo trabajo generalmente, ¿no? Pero tú puedes trabajarlo como más gustes, como gustes. ¿Ya? A ver, acá vamos a colocar. Un padre tiene ya tiempo presente. ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir? Ha de transcurrir, ¿no? Ya sería futuro, ¿no? Entonces aquí tenemos presente, presente y tenemos futuro. Ya está. Tenemos al papá, al padre y tenemos al hijo. Ya está. Entonces en el presente dice que el padre tiene cincuenta años y el hijo tiene diez años. Ya está. Entonces en el futuro, ¿cuántos años van a tener? Obviamente van a tener cincuenta más una cierta cantidad, ¿no? Que sería más equis, ¿no? No sé cuánto va a tener que transcurrir. Igual acá, obviamente, si ese tiempo que ha transcurrido para el padre también tiene que transcurrir para el hijo. Entonces al hijo también tenemos que sumarle esa cierta cantidad, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué te dice, no? ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir para que la edad del padre, que sería cincuenta más x, ¿no? Cuando ya ha transcurrido. En el futuro está hablando eso, ¿no? La edad del padre sea, tú sabes que sea, es igualdad, ¿no? El triple, ¿triple de qué? La de su hijo, ¿no? Diez más x. Ya está. Ya tienes la ecuación planteada, ahora solamente te queda resolver, ¿no? Diez más x es igual a tres treinta, ¿no? Más tres, ya está. Cincuenta menos treinta es igual a tres x menos x, ¿no? Acá sería veinte es igual a dos x. Este dos pasaría a dividir. Y el x queda solito, ¿no? Veinte entre dos, diez. Diez es igual a x. Entonces tendría que transcurrir esa cantidad que va a pasar del presente al futuro. Van a ser diez años, ¿no? Más diez años. Diez años. ¿Ya está? Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya está, chicos. Claro, claro, claro. Ya está. Bueno, si en caso te preguntes, dicen otras preguntas, ¿no? ¿Cuánto tendría el padre y cuánto tendría el hijo, digamos? ¿No? Ay, como he visto que me estaba respondiendo por el chat, ¿no? Acá sería sesenta y el hijo tendría veinte, ¿no? Veinte años. Ya está. Muy bien. Excelente. Si en caso te preguntan, ¿no? Eso va a depender, obviamente, de la pregunta, del interrogante que te muestren, que te planteen, ¿no? Ya está. Muy bien, chicos. Ahora sí, tomamos captura y borramos. Ya, chicos. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice ahí. De las edades de un padre y su hijo... No. Bien. Las edades de un padre y su hijo son cuarenta y dos y doce años, respectivamente. ¿Hace cuántos años la edad del hijo era la cuarta parte de la edad del padre? ¿Hace cuántos años? Es casi similar a la anterior, pero en este caso no te habla del futuro. Te habla del pasado. A ver, vamos, chicos. ¿Cuánto sería? Enrique. Enrique. . . dos años atrás ya dos años atrás si los demás estamos de acuerdo chicos ya 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 Gracias. Gracias. Dos, 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 dos. Muy bien, muy bien, chicos. Dos al revés, dice. Ya, muy bien, muy bien, chicos. A ver, resolvemos. Ya, a ver, por aquí. Ya, tenemos acá el pasado. Claro, el pasado. Solamente vamos a hablar del pasado y del presente, ¿no? Del papá y del hijo. Y ya está. Aquí está el padre y el hijo. Y en dos tiempos está hablando, ¿no? En este caso el pasado y del presente. Ya está. A ver, las edades de un hijo, perdón, de un padre y de un hijo son cuarenta y dos y doce respectivamente. Ya está. Obviamente, hace cuántos años, ¿no? Obviamente cuarenta y dos le voy a tener que restar una cierta cantidad. Y a doce también le voy a tener que restar una cierta cantidad, ¿no? Al hijo y al padre. ¿Ya? Ahora aprendemos la ecuación. ¿Hace cuántos años la edad del hijo? La edad del hijo es doce menos equis. Era, o sea, es igual, no, era un cuarto, un cuarto, un cuarto de la edad del padre, ¿no? De hecho, ¿sabes qué es multiplicación, no? La edad del padre, que es cuarenta y dos menos equis. Ya está. Cuarenta y dos menos equis. Ya está. A ver, ¿qué hacemos por aquí? Estamos multiplicando, ¿no? De frente sería de frente. Entonces, acá también multiplicaríamos, ¿no? Cuatro por una, cuatro. Ya está. Este cuatro que está dividiendo pasaría a multiplicar, ¿no? Doce por cuatro, cuarenta y ocho, menos cuatro por equis, cuatro equis. Es igual, uno por todo eso sería lo mismo, ¿no? Cuarenta y dos menos equis. Ya está. A ver, acá sería cuarenta y ocho menos cuarenta y dos es igual a cuatro equis menos equis. Cuarenta y ocho menos cuarenta y dos me da seis, ¿no? Cuatro equis menos equis, tres equis, ¿no? Bueno, finalmente, equis es igual a seis entre tres, ¿no? Seis entre tres, equis es igual a dos. Entonces, hace dos años, la edad del hijo era la cuarta parte de la edad del padre, ¿no? Ya está. Hace dos años. Excelente, muy bien ahí. Estoy planteando mal. Sí, o sea, si lo pueden hacer rápidamente, ¿no? Y como el compañero, excelente. Si no, tómate el tiempo, por favor, de poder plantear bien la ecuación. De poder apoyarte del cuadro, de poder plantearlo de frente, no hay ningún problema. De ambas maneras. Correcto. Sí, hay que intentar, hay que intentar, hay que intentar, este... Ah, Zoe, sí. Sí, hay que intentar en Michael, Michael. Vamos, vamos, chicos, Michael. Hay dos Michael, ¿no? Michael y Michael. También creo que se pronuncia como Michael, ¿no? Ya está, muy bien, chicos. Pasamos a ver al siguiente ejercicio. Ya. Dentro de cinco años, tendré el doble de años de lo que tenía hace cuatro años. Hallar la edad actual. A ver, ¿cuánto será, chicos? ¿Cuánto será su edad actual? Ya, a ver, unos minutitos para que lo resuelva. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 A ver, acá solamente habla de una sola personita. Acá habla de cuántos tiempos. Dentro de, acá habla, tendré el doble de lo que tenía ya. Está hablando de pasado, presente y también está hablando de futuro. ¿No? Ya, vamos a colocar el saco. Pasado, presente y futuro. Ya está. Dentro de cinco años, a la edad que tengo, que sería en el presente, le voy a sumar más cinco. ¿No? Y tenía hace cuatro años. Entonces, a la edad que tengo le voy a restar menos cuatro años. Ya está, ya completé mis cuadritos. Ahora solamente me queda plantear la ecuación. Nada más. ¿No? Plantear la ecuación. Ya está. Entonces, ¿qué te dice? Dentro de cinco años, x más cinco, tendré el doble. Tendré esa igualdad a el doble de lo que tenía hace cuatro años. Hace cuatro años tenía x menos cuatro. Ya está. A partir de ahí vamos a poder averiguar la edad actual, la edad pasada, la edad futura. ¿No? x más cinco es igual a dos por x, dos x menos dos por cuatro, ocho. x más cinco es igual a... Vamos a pasarlo, a ver acá. Ah, ya. Cinco más ocho es igual a x, no más, ¿no? Dos x menos x, x. Y finalmente, x más ocho me da trece. Entonces, trece es igual a la edad que tengo actualmente. ¿No? Obviamente, dentro de cinco años, ¿cuánto tendré? Hace cuatro años, ¿cuánto habré tenido? A partir de ahí ya lo puedes hallar. Excelente, muy bien. Todos han respondido. Muy bien, chicos. A ver, borramos. Vamos, chicos. Para terminar el tema de edades y pasar al tema de móviles. ¿Ya? Vamos por aquí. Dice, una señora tuvo a los veinticuatro años dos hijos mellizos. Hoy las edades, las edades de los tres suman cincuenta y siete. ¿Qué edad tienen los mellizos? A ver, vamos, chicos. ¿Cuánto será? Vamos, unos minutitos para resolver el ejercicio. Gracias. 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 Treinta y tres. Ya. Muy bien. Ya, excelente. Once años. ¿Qué edad tienen los mellizos? Once años. Once años. Once años. Ya. Muy bien, chicos. Todos han podido responder. ¡Wow! Excelente, chicos. Ya. Igual, con el cuadrito, ¿no? Para hacerlo más diréctico posible. Ahí está el cuadrito. Ya. Acá nos habla, a ver, tuvo, nos habla de pasado. Nos habla de pasado. Hoy. Nos habla de presente. ¿Y qué edad tienen los mellizos? Nada más, ¿no? Pasado y presente. Ya está. Nos habla de, a ver, David, por favor. Ya. Nos habla de tres, tres personas, ¿no? La señora y sus dos mellizos, ¿no? Ya está. Ahí está la señora. Y él mellizó uno y él mellizó dos, ¿no? Ya está. Nos habla igual de dos tiempos, ¿no? El pasado y el presente. Ya está. Una señora tuvo a los veinticuatro años dos hijos, ¿no? En el pasado, entonces, cuando tenía veinticuatro años, tuvo a los dos mellizos, ¿no? Obviamente, los mellizos tenían cero años, ¿no? Cero años, ¿no? Cuando la señora tuvo, ¿no? A los dos mellizos. Ya. Hoy, las edades de los tres suman cincuenta y siete años. Obviamente, a la edad de la señora, lo que tenía en el pasado, le voy a sumar una cierta cantidad. De igual manera, a los mellizos, ¿no? X más cero, perdón. Bueno, X más cero es X, ¿no? X. Igual también X. Ya está. Sumo todo y le igualo a cincuenta y siete. Veinticuatro más X más X más X es igual a cincuenta y siete. Veinticuatro más tres X es igual a cincuenta y siete. Tres X es igual a... Ese veinticuatro pasa a restar al cincuenta y siete. ¿No? Tres X es igual a cincuenta y siete menos veinticuatro. Treinta y tres. X es igual a treinta y tres entre tres. Donde efectivamente, ¿no? X me da once. ¿Pero qué es X? X es la edad de los mellizos, ¿no? Bueno, reemplazando aquí nomás, pues, ¿no? Acá sería once y acá también el otro mellizos once. Y la mamá tendrá ¿cuánto? Treinta y cinco, ¿no? Treinta y cinco años. Ya está. Si te dicen, ¿no? ¿Cuánto tiene la edad de la mamá y cuánto tienen los niños? O sea, pues los niños tienen once y la mamá treinta y cinco. Ya está. Ya está. Muchas gracias, chicos. Muy bien. Ya. Excelente, chicos. Borramos. Y pasamos al siguiente ejercicio. Al tema de móviles. Vamos. Primer ejercicio del tema de móviles. Dice, ¿qué espacio recorre en cuatro horas un coche que circula a una velocidad constante de 124 kilómetros por hora? Vamos, chicos. A ver, recordemos fórmulas por ahí. Ya. Vamos. 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 Gracias. 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 Claro, espacio es igual a distancia. Claro, claro, es lo mismo. Uh-huh. Ya, excelente. Están respondiendo. Vamos a revisar el chat. Ya. Muy bien. Sí, efectivamente es 496. Muy bien, chicos. Cuestión de minutos lo han podido resolver. Ya. A ver, resolvemos. Dice ahí, ¿qué espacio? A ver, chicos, ahí, ¿quién está acá reboteando? Ahí está. Ya está, muy bien, chicos. A ver, dice, ¿qué espacio recorre? Espacio y distancia es lo mismo, ¿ya? Recorre en cuatro horas, ya me da acá el tiempo, ¿ya? Y me da la velocidad. Tengo entonces el tiempo, que es cuatro horas, y tengo la velocidad, cuatro horas, y tengo la velocidad que es 124 kilómetros por hora, ¿no? Kilómetros por hora. Ya está. Entonces, recordemos un poco la fórmula, ¿no? ¿Qué me está pidiendo? El espacio, el espacio igual a la distancia, ¿no? Entonces, yo recuerdo que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Ahora, profesora, ¿cómo recuerdo? Una más, una más. Recuerda el triangulito, ¿no? El triangulito. Ya está. Distancia en cabeza. El dbt, ¿no? D-B-T. D-B-T, ¿no? Distancia y velocidad de tiempo. Ya está. Entonces, la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Tiempo es igual a la distancia sobre velocidad. Y velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Ya está. Entonces, la distancia es igual a la velocidad. Cuatro horas. No, velocidad, cuatro horas. Velocidad. No, nada. 124 kilómetros por hora. El tiempo, cuatro horas. Ahora sí. ¿Qué estará hablando? Estarán diciendo. Ya está. 124 por 4. Simple, ¿no? Cuatro. Muy bien. Exacto. 496. ¿Y qué cosa? Kilómetros, ¿no? Porque la distancia, el espacio, trabaja en metros y en kilómetros. La velocidad trabaja en el combinado, ¿no? De ambos. Kilómetros por hora. O bien metros por segundo. Y finalmente, obviamente, el tiempo. Trabaja en qué unidad. En horas o bien en segundos. ¿Ya? Tener en cuenta siempre eso. Puede que la respuesta, no sé, se emocione, no sé, la respuesta. La alternativa, digamos, 496 metros, ¿te parece? Digamos, no sé, ¿no? Pero bueno, no creo. Kilómetros, no sé. Pueden hacer una jugada por ahí. ¿No? Y márquese el primero que veas, digamos. Pero no sé la unidad en la que estás trabajando, que es kilómetros. Hay que tener en cuenta esa parte, por favor. Ya, chicos. Muy bien. A ver, guardamos y borramos, chicos. Vamos al siguiente ejercicio. Ya. Dicen por ahí, a ver. Ya. Un coche emplea, ya, emplea dos horas y 20 minutos para hacer el recorrido entre dos poblaciones a la velocidad constante de 60 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo tardará en hacer el mismo trayecto a una velocidad de 80 kilómetros por hora? A ver, vamos, chicos. Respuestas por el chat. A, Dios, B, Tele. A, también, también, Michael, también. Cualquiera de las dos memotecnes. Sí, ya se durmieron los chicos. Ya se durmieron los que dicen al ojo. Ya se fueron, porque a ellos creo... Ya, a ellos sí les sale el ojo. Vamos, chicos. Un ratito más de ya... No, no, pues vamos a retirar, chicos. Vamos. Gracias. 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 Ya, muy bien chicos se ven. Uno con setenta y cinco, uno con cuarenta y cinco, uno con veinticinco. Ahí varía un poquito. Gracias. 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 Ya uno con setenta y cinco, uno con veinticinco, ya tengo dos con uno con veinticinco, una hora, imagino que una hora será, ¿no? Una hora con veinticinco minutos, una hora con setenta y cinco, tengo dos setenta y cinco y una hora con cuarenta y cinco. Están dos, dos, dos. Vamos, chicos, los demás. Gracias. 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 Ya está. Acá sería 2 por 60 más 20, ¿no? 120 más 20 minutos. Entonces, el tiempo que ha empleado es de 140 minutos, ¿no? De 140 minutos, ¿ya? Ahora, ha ido a una velocidad de 60 kilómetros por hora, ¿no? 60 kilómetros por hora. Ahora, ya está. A ver, ¿qué podemos hacer ahí? Podemos aplicar la fórmula de la velocidad. La velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Sobre el tiempo. Ya está. Ahora, la velocidad es 60 kilómetros por hora. Por hora. Y esa hora lo podemos convertir a... ¿a qué cosa? A minutos, ¿no? 60 minutos. Ya está. Porque de ahí puede salir incluso la distancia, ¿no? La distancia, que es el dato que no lo tengo todavía. 60 minutos, ¿no? 40 minutos. Ya está. Ya. Entonces, 60 minutos. ¿Por qué no se mueve esto acá? A ver, sí. Ya. Ahí está. 60 kilómetros por hora sobre 60 minutos, ¿no? 60 kilómetros por hora sobre... No. 60 kilómetros sobre hora, ¿no? Y esa hora lo estoy convirtiendo a... Minutos. ¿No? Ya está. Muy bien. Entonces, a ver, esto va a ser igual a la distancia que todavía no la sé. Distancia sobre el tiempo, ¿no? El tiempo ya lo tengo ahí. Es 140 minutos. ¿No? 140 minutos. Ya está. Muy bien. A ver, ¿qué más puedo hacer ahí? Igualdad. Ahí puedo simplificar, ¿no? Como una multiplicación. Minuto con minuto se van. ¿Qué más puedo hacer aquí? A ver, acá. 60 con 60 se van. Se simplifica. Ya está. Este 140 pasa a multiplicar aquí, ¿no? Sería 140... 140 kilómetros es igual a la distancia. Ya tengo la distancia. 140 kilómetros es la distancia. Y ya está. 140 kilómetros es igual a la distancia. Ya está. Ahora, ¿qué más podemos hallar ahí? A ver, ya tengo la distancia. Ahora me pide... Me pide hallar el mismo trayecto, ¿no? O sea, la misma distancia. Quiere que halle, ¿no? El tiempo, pero con otra velocidad, ¿no? Ahora con una velocidad un poquito mayor. Que sería 80 kilómetros por hora. A ver, hago un costadito. Ya está. Entonces, a ver acá. ¿Cuánto tiempo tardará en hacer el mismo trayecto a una velocidad? El tiempo, me están pidiendo, ¿no? El tiempo es igual a la distancia, ¿no? Sobre la velocidad, ¿no? Distancia sobre velocidad. Y ya está. Entonces, el tiempo es igual a la distancia. ¿Cuánto es la distancia? 140 kilómetros sobre la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? Ahí está, ¿no? 80 kilómetros por hora. 80 kilómetros por hora. Ya está. Ahí kilómetro con kilómetro se va y solamente me quedaría hora, ¿no? Hora. Ya está. Igual acá, cerito, cerito, lo simplifico. Solamente me quedaría 14 y 8. ¿No? 14 entre 8, en este caso. A ver, lo dejamos así nomás. No lo dividimos. 14 y 8. 8, ¿no? Y 8. Ahora, me queda también lo que es por hora. Por hora. Ya está. Entonces, podemos ir simplificando, ¿no? A ver, acá mitad, mitad. ¿No? 7 y mitad, 4. Ya, entonces el tiempo es igual a 7 sobre 4. Ya está. Y esa hora lo podemos convertir a minutos, ¿no? A minutos. Una hora equivale a 60 minutos. Ya está. Y este 4 lo podemos simplificar con el 60, ¿no? 60. Sacamos cuarta y cuarta de 60 sería 15, ¿no? Entonces sería 7 por 15 minutos. ¿No? 7 por 15 minutos. Que me daría igual, el tiempo es igual, a 105 minutos. Ya está. Este 105 minutos lo voy a convertir a lo que corresponde, ¿no? A horas y lo que sobra, obviamente, pasa a ser minutos, ¿no? Entonces, a ver acá. 105 minutos equivaldría a 60 minutos. ¿Y cuánto me faltaría, no? Para llegar a, ¿cuánto me faltaría, cuánto le faltaría a 60, ¿no? Para llegar a 105, lo resto, ¿no? 105 menos 60, 45, ¿no? Entonces, efectivamente, sería una hora que equivale a 60 minutos, ¿no? 60 minutos es como decir una hora, ¿no? Una hora más 45 minutos. Es lo que va a demorar, ¿no? Lo que va a demorar en recorrer el mismo trayecto, pero obviamente a una velocidad aún mayor, ¿no? Aquí la velocidad ha aumentado. Ya no está corriendo a 60 kilómetros por hora. Ahora está corriendo a 80 kilómetros por hora. Ha aumentado su velocidad. Por lo tanto, obviamente, va a llegar más rápido, ¿no? Va a ser el trayecto más rápido, ¿no? Entonces, va a demorar una hora con 45 minutos. Muy bien, chicos. Excelente. Todos han sacado la respuesta. Ya está. Ahí. Tomarle, captura, tomarle, tomarle, captura. Ahí está. Igual lo voy a mandar al grupo. No hay ningún problema. Igual lo voy a mandar al grupo. Ya. Muy bien, chicos. A ver, pasamos al siguiente ejercicio. Ya. Vamos. Dice ahí. Un atleta corre por una pista manteniendo una rapidez. ¿Qué es rapidez? Igual velocidad. Lo mismo. Un uniforme de 8 metros por segundo. E inmediatamente regresa caminando a razón de 2 metros por segundo. Demorándose 150 segundos en el viaje de ida y vuelta. Allí es la longitud de la pista en metros. Vamos, chicos. Vamos. 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 Gracias. 65 metros, profesora. Gracias. 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 Ya, a ver, chicos, a ver, vamos a realizar las respuestas. A ver, 75 metros, 240 metros, a ver, una respuesta más. A ver, 75 metros, a ver, una respuesta más. Ya, a ver, a ver, salió más, chicos. Ya, a ver, dice por ahí, un atleta, ya, un atleta corre por una pista, ya, corre por una pista manteniendo una rapidez uniforme de 8 metros por segundo. E inmediatamente regresa caminando a razón de 2 metros por segundo. O sea, va corriendo a una velocidad de 8 metros por segundo. Y retorna, retorna, caminando, ¿no? Con una velocidad de 2 metros por segundo. Ya está. Demorándose en todo el trayecto de ida y vuelta, en todo esto, a ver, en todo esto de acá, se ha demorado, ¿cuánto tiempo? 150 segundos. 150 segundos. Ya está, ¿no? En el viaje de ida y vuelta. Ya, allá es la longitud, o sea, la distancia es lo que te está pidiendo, ¿no? La longitud de la pista en metros, ¿ya? Obviamente va a salir en metros porque las, si te puedes percatar las unidades en las que está trabajando, ¿no? Tus datos, o sea, la velocidad, el tiempo, es en metro y metro por segundo. Ya está. Perfecto, queda ahí, entonces, a ver. Vamos a aplicar, entonces, a ver, acá, fórmula, ¿no? Fórmula del tiempo, ¿no? Del tiempo, porque tenemos acá el tiempo de la distancia, ¿no? De la distancia. A ver, la distancia, entonces, es igual a velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Ya. A ver acá, entonces, la distancia que ha recorrido. Ya. Acá podría ser la suma, no, no podría ser la suma, porque primero está yendo a una velocidad de 8 y retorna a una velocidad de 2. Entonces, primero sería en la ida. ¿No? En la ida, ¿cuánto tiempo está empleando? Ya, muy bien, ya está, ya lo tenemos. Entonces, el tiempo, le voy a colocar con ese nombre, el tiempo total, el tiempo total es de 150 segundos. Ya está. Acá te voy a colocar el, el, la formulita del tiempo, que es igual a la distancia sobre la velocidad. ¿No? ¿No? Ya está. Entonces, el tiempo, el tiempo, el primer tiempo, el tiempo de ida, va a ser igual a la distancia, que no la sé todavía, sobre la velocidad que ha empleado. 8 metros por segundo, 8 metros por segundo. Ya está. 8 metros por segundo. Y el tiempo, el tiempo de vuelta, es de, el tiempo de vuelta, es de, ¿cuánto? Distancia sobre la, la velocidad que ha empleado, 2 metros por segundo, porque se ha venido caminando, ¿no? Se ha retornado caminando. Ya está. A ver, ¿qué más podemos hacer aquí? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? A ver, apoyen ahí por el chat, chicos. ¿Qué más? A ver, igualamos los tiempos, tanto el de ida como el de vuelta, ¿sí? Y lo igualamos al tiempo total. ¿Qué dicen por ahí? ¿Sí? Ya. Claro. Muy bien, chicos, excelente. Entonces, el tiempo de ida, ¿no? Más el tiempo de vuelta, ¿no? El tiempo de ida. Acá lo voy a separar, ¿ya? Para que no piensen que todo eso no solo. Vamos a separarlo. Separamos, separamos. Ya está. Entonces, el tiempo de ida. Ya está. El tiempo de ida, ¿no? Que es distancia sobre, no sobre, 8 metros por segundo, que es el tiempo de ida. Más, no más, el tiempo de vuelta, que es distancia sobre 2 metros por segundo. Es igual al tiempo total. ¿Cuánto tiempo ha empleado en ir y volver? ¿Cuánto tiempo ha empleado? 150 segundos. 150 segundos. Ya está. ¿Qué hacemos por aquí? Ah, espera, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos por aquí? Primero, cuando trabajes así, sabes que, primero, para, para, en este caso, retira las unidades, ¿no? Las unidades con las que estás trabajando, en este caso metro, metro por segundo. Primero, percátate que todos estén trabajando con la misma unidad. Mira, metro, y el metro trabaja con segundo. ¿Ya? Entonces, si todos trabajan con eso, de frente, retírale para que sea más fácil de poder trabajar. ¿Ya? Y hasta acá tengo dos fracciones. Y suma de fracciones, entonces, multiplico en X, ¿no? 2 por D, 2D. 2D, más 8 por D, 8D, sobre 8 por 2, 16. ¿Ya está? Ya he hecho la suma de fracciones. Es igual a 150. ¿Ya está? Es igual a 150. A ver, vamos a hacer un poquito más de espacio por aquí, para poder resolver. Ya está. Igual por aquí, para poder resolver. Ya está. Entonces, a ver, acá sumamos. 8D más 2D, 10D. Ya lo borro de una vez. Y le coloco 10D. ¿Ya está? Este 16 lo voy a pasar a multiplicar al 150. Y este 10D lo voy a dejar al D nomás. Y lo paso a dividir, ese 10 paso a dividir al otro lado, ¿no? Como está multiplicando, pasaría a dividir al 10. Ya está. A ver, ¿qué podemos hacer ahí? Multiplicar y de ahí dividir. O también podemos tachar los ceritos, ¿no? Los ceritos que tenemos por ahí. Tachamos entonces un cerito, un cerito se va. Solamente nos quedaría entonces 15 por 16. 15 por 16. ¿Cuánto sería 15 por 16 por ahí, chicos? Vamos a ver. Muy bien, 240. Entonces, esa sería la distancia. Distancia es igual a 240. ¿Y en qué unidad trabaja la distancia? En metros, ¿no? En metros. Y justo es lo que te piden, ¿no? Hay en la longitud, o sea, cuánto mide esa pista. En este caso, la distancia, pues, que ha recorrido este atleta. ¿No? La distancia de esa pista, ¿no? La distancia, el espacio que ha recorrido el atleta, es de 240 metros. Sí, chicos, ahora sí. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda hasta ahí? Una única fórmula nomás se ha aplicado. Todo ok. Ahí se ha sumado al tiempo total. Ajá. Si en este caso, a ver, este, a ver, si en ese caso ya tienes, ¿no? Te percatas, ¿no? Que la, a ver, a ver. En ese caso te percatas que la unidad es lo mismo, ¿no? No, metros, metros por segundo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, quítales las unidades, ¿no? No hay necesidad de trabajar con unidades. Al final, obviamente, ya le puedes colocar las unidades en las que estás trabajando. O en este caso, lo que te piden, ¿no? La distancia va a trabajar siempre con metros, o bien con kilómetros, pero eso va a depender de los datos iniciales. Eso siempre depende de los datos iniciales. Ajá. Sí, chicos. Bueno, eso ya saben, chicos, eso ya saben, pero igual están preguntando, eso ya saben. ¿Ya? ¿Todo claro está ahí, chicos? ¿Todo claro está ahí? Sí, yo sé que eso ya saben, chicos, pero igual están preguntando por acá, por el chat. No está de más, no está de más esos datos, chicos. ¿Ya? Una última, una última ya para retirarnos. Y si dicen, bueno, sí, qué bueno, qué bueno, chicos. Chiquis, igual que los niños. Chicos, qué bueno, qué bueno. Ya, a ver, vamos, vamos, como una última, fácil, fácil. Tres más, dicen, pon ahí ya, tres más, chicos. A ver, acá no hay todavía. A ver, vamos a colocar acá los ejercicios. Ya, vayan anotando. En lo que yo he terminado de copiar, chicos, ya debe estar resuelto. Ya, a ver, vamos. Dice por ahí, a ver. Dos autos, ya dos autos, en este caso, el auto Z y el auto H, ya el auto H, parten, o mejor, inician desde un mismo punto. Ya te imaginas más o menos qué, qué puedes aplicar, quizás, ¿no? Deos de un mismo punto, en el mismo sentido. Capazín, chicos, en el mismo sentido, ¿ya? Con velocidades de 18 kilómetros por hora, ya está, esa unidad, ¿no? Por hora, y 30 kilómetros por hora. Después de 10 horas, después de 10 horas, ¿qué distancia los separa? Ya está, chicos, ahora sí. Vamos a resolver, a resolver, chicos. Hasta las dos, hasta las dos, hasta la una, dice. 12 kilómetros, profesora. Dije chiquis. A los niños les digo chiquis. Por eso se me pegó. Al ojo. Al ojo, ok. A ver, al ojo. Ya, a ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué distancia los separa, chicos? ¿Qué distancia los separa? Ajá. Ya 12, 120, 120. Los demás, chicos, a ver, un minutito más. A ver. Ya 12, 120, 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 Gracias. 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 Ya, ya chicos, a ver el último, el ojo del día. El último ojo del día, dicen. Ya, el último ojo del día. Ya. Sí, todo lo voy a compartir en PDF, chicos. A todo yo le estoy tomando captura, chicos. A todo, todo yo le estoy tomando captura y ahí lo van a poder encontrar. Todo va a estar en el grupo de WhatsApp, chicos. Todo. Ya, a ver, vamos a resolver, chicos. Ya, dice dos autos. Ya, con estos dos ejercicios finalizamos, chicos. Ya. Ya. Otros ejercicios más. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora vamos a resolverlo, chicos. Hacemos un pequeño espacio por aquí, por aquí, para poder abarcar todo la pizarra. Ya. Dice ahí. Dos autos Z y H inician, no, inician desde un mismo punto. En el mismo sentido, con velocidades de 18 kilómetros por hora y 30 kilómetros por hora. Después de 10 horas, ¿qué distancia los está separando? ¿Ya? Aquí hay que tener en cuenta dos fórmulas, chicos, importantísimas. ¿Qué es el tiempo? En este caso, mira, te habla de dos móviles. Entonces, ya de por sí ahí en los dos móviles, chicos, ya tienes que tener en cuenta esas dos fórmulas, ¿no? El tiempo de encuentro, ¿no? Que dos móviles se van a encontrar, ya, dos móviles se van a encontrar. El tiempo de encuentro y el tiempo de alcance, ¿no? Eso ya lo, ya lo, bueno, ya lo tenemos que tener ahí, ya, presente, ya. Ya no nos podemos olvidar de esa fórmula, ¿no? De esas dos fórmulas. El tiempo de alcance. El tiempo de alcance es simple, ¿no? Esos dos móviles han partido de un mismo lugar y uno se adelantó, ¿no? Se adelantó. Entonces, a ver, acá te lo voy a graficar, ¿ya? Para que sepas más o menos qué, qué tipo de, qué tipo de fórmula podemos utilizar. Acá están los dos móviles, ¿ya? Vamos a colocar acá el móvil color rosado y el móvil color celeste, ya, dos móviles. Estos parten de un mismo lugar en el mismo sentido. Estos dos están yendo para la derecha, ya, están yendo para ahí. Entonces, obviamente, uno tiene otra velocidad, el otro tiene una velocidad mayor, uno tiene velocidad menor. Bueno, entonces, uno va a adelantarse, va a adelantarse, ¿correcto? Entonces, entre estos dos va a haber una cierta distancia, ya, va a haber una cierta distancia que, obviamente, los está separando. Una distancia. Eso es lo que te pide allá, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula del tiempo de alcance? Es igual a la distancia sobre la resta de las velocidades. Ya está. La distancia sobre la resta de las velocidades. ¿Correcto? Caso contrario es en el tiempo de encuentro, ¿no? ¿El tiempo de encuentro qué es, no? En este caso, mira, dos móviles parten, esa es la palabra clave, ¿no? Parten de diferentes lugares, de diferentes puntos. Acá vemos al móvil rosadito y al otro móvil color celeste. Parten de diferentes puntos. Pero llegan a encontrarse o están con quizás ese objetivo de encontrarse o toparse, ¿no? Entonces, llegan hasta un cierto punto, ¿no? Donde hay una distancia también que los está separando, ¿no? Antes de que se puedan encontrar, ¿no? Ahí está la distancia. Entonces, la fórmula para el tiempo de encuentro, el tiempo de encuentro es igual a la distancia sobre la resta de las velocidades, ¿no? Velocidad. Miendo la suma de las velocidades, ¿no? Porque el alcance sí es resta, encuentro sí es suma. Ya está, ¿no? Recordando esas fórmulas, ahora sí podemos hallar el ejercicio. A ver, dice, 12 años de estudios recordando. Solo lo restas la diferencia, excelente. Si lo pueden hacer de frente, excelente. Muy bien, Chayán. Lo analizo, excelente, chicos. Ya, excelente. Como lo puedan hacer, chicos, no hay ningún problema. Como lo puedan resolver, excelente. Lo importante es llegar a la respuesta. Ya, dice, a ver acá, dos autos, Z y H, inician desde un mismo punto. Ya está. Ahí ya te dice que han iniciado desde un mismo punto. No que han partido de diferentes. Ya sabes, dos móviles iniciando desde un mismo punto. Ya sabes qué fórmula utilizar. Ya. En el mismo sentido, ahora te dice con velocidades de 18 kilómetros por hora y 30 kilómetros por hora. Ya está. Después de 10 horas, ¿qué distancia los separa después de 10 horas? Ah, ok. Entonces, tengo el tiempo. Tengo el tiempo de alcance, ¿no? Porque hay una distancia que los está separando, pero han partido de un mismo lugar. Solo que uno tiene una velocidad mayor y uno se ha adelantado. Se ha adelantado. Ya, chicos. Otra cosa. Fuera de poder resolverlo mecánicamente, tratemos de analizarlo. Tratemos de relacionarlo quizás con la vida cotidiana, todo eso, ¿no? Eso también nos va a ayudar, ¿ya? Velocidad 1 menos velocidad 2. Ya está. Ya está. El tiempo lo tengo, sí lo tengo, ¿no? Porque ha pasado ya 10 horas. Ha pasado ya 10 horas, ¿no? La distancia no la sé. La dejo nomás. Y la velocidad 1, sí la tengo, ¿no? La velocidad 1, que es la velocidad mayor, porque es la que está corriendo prácticamente, ¿no? 30 kilómetros por hora menos la velocidad que está yendo un poquito más lento, ¿no? Que sería 18. Ya está. Entonces restamos, ¿no? A ver, acá le tomo captura y acá mismo lo voy a restar. Ya, 30 menos 18, 12. Ya está, muy bien. Este 12 lo voy a pasar a multiplicar al otro lado. Sería 120. Ya está. 120 es igual a la distancia. Ahora me pregato, ¿en qué unidad está trabajando? En kilómetros. Ya está. Entonces sería 120 kilómetros que los está separando, ¿no? A ambos módulos. ¿Sí? No sé explicar como muchas veces. Claro, excelente, Chayana. Lo importante, como digo, siempre es llegar a la respuesta, ¿no? Sí. Excelente, ¿no? Si hay esa habilidad de poder resolver rápidamente, entonces excelente, chicos. De frente. ¿Qué es TE y qué es TA? TE es tiempo de encuentro y TA tiempo de alcance. ¿Qué es Akira? Es un abreviado. Ya, muy bien. Ya está. 120 kilómetros, chicos. ¿Qué dice Mangekyo? ¿Qué es eso Mangekyo? ¿Qué es Mangekyo? No estoy leyendo Mangekyo. Creo que estoy leyendo Mange, ¿no? Ay, esto lo hubiera dejado nomás. Ya me lo voy a mover. Tiempo de encuentro y tiempo de alcance. Tiempo de encuentro, tiempo de alcance. Ya está. Ya. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. De igual manera, ¿no? Dos autos también, ¿no? Dos autos. Ya está. Z y H inician desde un mismo punto en sentidos opuestos, ¿ya? Este ejercicio más corto para que se den cuenta, chicos. En sentidos opuestos. O sea, una parte de su lado, el otro parte de su lado. Con velocidades de 15 kilómetros por hora y 24 kilómetros por hora. Después de 5 horas, ¿qué distancia los separa? Ya, chicos, a ver. A ver, respuestas por chat. Por el chat, chicos. Respuestas. Ya no conversamos. Respuestas. A ver. A ver. A ver. Ya, 195, 90, por ahí. 195. Ya, muy bien. A ver. Lo resolvemos, chicos. Lo resolvemos. Lo resolvemos, chicos. ¿Qué? Ya. Ajá. Ya. Sí está bien, chicos. Está bien, no me preocupes. Ya. Ya. A ver. Terminamos, terminamos, chicos. Ya. A ver, dice acá. Dos autos. Z y H inician. A ver, ya. En sentidos opuestos. Esa es la palabra clave, chicos. En sentidos opuestos. Con velocidades de 15 kilómetros por hora y 24 kilómetros por hora. Ya. Después de 5 horas, ¿qué distancia los está separando? Ya. Vemos que acá, a ver, de aquí sale un móvil, del otro lado sale otro móvil. Ya. De frente y hasta acá el otro móvil. De frente. Ya está. Ahí están sus velocidades después de 5 horas. Ya. Aplicamos fórmula de frente, chicos. ¿Qué fórmula? La fórmula del tiempo de encuentro. Se van a encontrar. Ambos han salido de diferentes lados, ¿no? Diferentes puntos. Entonces, las velocidades se van a sumar. Encuentro se suma. Alcance se resta. ¿Ya? Reemplazamos. El tiempo lo sé. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 5 horas. Es igual a la distancia. La distancia todavía no la sé. Es lo que me pide allá. Es igual, o perdón, sobre la suma de las velocidades. ¿No? Encuentro suma. Alcance se resta. Ya. Encuentro suma. Suma de las velocidades. 24 más 15. Ya está. 24 más 15. Acá de frente lo voy a sumar. Ya no lo voy a estar colocado. 24 más 15. 39. Ya está. Este 39 lo voy a pasar a multiplicar al 5. Y ya queda. Ya tengo mi distancia. ¿No? 34, 39 más... Perdón, 39 por 5. 195. Correcto. 195. ¿Y en qué unidad trabaja la distancia? Kilómetro. ¿No? Ya está. Entonces, hay una distancia que lo separa. La distancia es de 195 kilómetros. ¿Ya ven? Fácil, fácil, chicos. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, ahí habría quedado, chicos. A ver, dejo de grabar. La última. ¿Una última? Ya. A ver, una última. Con tiempo de alcance, tiempo de encuentro, creo que podría ser. ¿Sí? Ya. A ver, la última, chicos. Ya, la última. Me borro todo, ya. ¿Ya? Ahí mismo la voy a colocar. A ver, ¿qué dicen por acá? No siento mis ojos. Dice. Pero un poco más tranca. A ver, voy a buscar una más tranca. A ver. ¿Dónde estará una más tranca? Ya, a ver. Vamos a ver si es esta. A ver, vamos a ver, chicos. A ver, si esta puede ser un poco más tranca. Ja, 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 ja. Ya. A ver, vamos a ver, chicos, ¿ya? Para terminar. Ya. Vamos con este ejercicio. ¿Sí? ¿Paso? Y ahora sí. Ya. A ver. Ya. A ver, dos móviles. Ya, eso ya de por sí ya saben que... Dos móviles, ya. Tiempo de encuentro, tiempo de alcance. Depende de lo que nos digan, ¿no? Dos móviles, A y B, parten, ya, parten de un mismo punto. Ya sabes qué fórmula usar. Ya, ya, el primero lo hace a las 6 am con una velocidad de 35 kilómetros por hora. Ya. Ahora, mientras el segundo móvil, ¿no? Mientras el segundo parte a una hora diferente, obviamente, ¿no? Parte a las... Ay, caramba. Parte a las 9 am con una velocidad... ...de 50 kilómetros por hora. Ya está. ¿A qué hora... ¿A qué hora el móvil... Disculpen, chicos, que este teclado de verdad no colabora. ¿A qué hora el móvil... Ya está, ahora sí. ¿A qué hora el móvil... ...B alcanza, porque está yendo tarde, pero está yendo con una velocidad aún mayor? Alcanza al móvil A. Ya está, ahora sí, chicos. A ver, unos minutitos para resolverlo. Ya, y con eso acabamos, chicos. Todo justo a tiempo también. Claro. ¿No? ¿Ya? ¿Vale? ¿No? ¿Vale? Nivel kinder, dicen. Algo fácil. Una de uni. ¿Ya? Gracias. Gracias. Yeah, I mean… Alias, cuatro. Ya. Ya, muy bien. Ajá, muy bien, muy bien, excelente, chicos. Ya, muy bien, chicos, a ver, resolvemos, ¿ya? A ver, acá dos móviles, ahí parten de un mismo punto, ¿ya? Y el primero lo hace a las 6 am con una velocidad de tensión de kilómetros por hora. Mientras el segundo parte de las 9. Ya, hay una cierta diferencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha pasado, no? Uno sale a las 6 de la mañana y el otro sale a las 9. Hay una diferencia de 3 horas, ¿sí o no? Ha pasado 3 horas. Correcto. Ya, ahí está el tiempo. Ha pasado 3 horas. Ya está. Tenemos la velocidad 1, la velocidad 2. Ya está. A ver, vamos a hallar la velocidad del primer móvil, ¿ya? ¿A qué velocidad? Miento. La velocidad del primer móvil es 35 kilómetros por hora. La distancia, ¿no? A ver acá. La distancia es igual a la velocidad por el tiempo. La distancia es igual a la velocidad, 35 kilómetros por hora, por el tiempo, que es 3 horas. Entonces, la distancia es igual a 35 por 5, perdón, por 3. 15, 9, 10, 105. 105 kilómetros. Entonces, la distancia, ya tengo el dato de la distancia, el tramo, ¿no? El tramo que ha recorrido, en este caso, el móvil 1, ¿no? Ya está. 105 kilómetros. Entonces, ahora sí puedo aplicar la fórmula de frente, ¿no? El tiempo, ¿de qué cosa? De alcance. Es igual a la distancia sobre qué. Sobre la suma, la resta de las velocidades. Ajá, la resta. Alcance es resta, ¿ya? Alcance es resta. Encuentro, si es suma, ¿ya? Entonces, velocidad 1 menos velocidad 2. Ya está. Muy bien. Tiempo de alcance es igual a la distancia, ya sé cuánto es la distancia, la distancia 105 kilómetros, ¿no? Sobre la resta de las velocidades, 50 menos 35, 15. Ya está. Muy bien. Entonces, 105 entre 15, ¿cuánto es? Muy bien. Entonces, el tiempo de alcance, el tiempo que ha demorado en alcanzar al móvil A es de 7. ¿Y en qué unidad trabaja el tiempo? En horas, en 7 horas, ¿ya? Pero es lo que te pide, ¿cuánto tiempo ha demorado? No, te dice a qué hora alcanza. Entonces, al móvil A. El móvil A ha salido de las 6 de la mañana. Auméntale, ¿no? 6 de la mañana hasta las, ¿hasta qué hora? Ha pasado 7 horas. Sácale, ¿no? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuánto sería? ¿A qué hora estaría? ¿A qué hora estaría? Ahí está. A las 11, a las 4. A ver, saquemos, saquemos. 7 horas. De 6 a 7, 7 a 8, de 8 a 9, 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, 12 a... ¿A qué hora? A ver. No. No, a las 9, claro, muy bien, gracias. Partiendo a las 9, ¿no? A las 9, ¿a qué hora le habría alcanzado? Ah, ya, a las 9. De 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12. 1, 2, 3, 4. Ya está. Entonces, a las 4. Ajá, a las... Ajá, saca ventaja de 3 horas. Sí, saca ventaja de 3 horas, pero esa ventaja de 3 horas nos va a ayudar para calcular la distancia, ¿ya? Y por eso estamos aplicando, estamos utilizando dentro de ahí, de sacar la distancia, estamos incorporando a la cantidad de horas que tenían de diferencia. Ajá, pero tenemos que tener en cuenta que el segundo móvil está yendo a una velocidad mayor, entonces eso es lo que queremos hallar. ¿Cuántas horas va a demorar para alcanzarlo? Ajá, ya. Entonces, sacándole, ¿no? El móvil B parte a las 9, entonces, amuéntale 7 horas, ¿a qué hora llegaría a alcanzarlo? A las 4, a las 4, estaría alcanzándole al móvil A. Muy bien, chicos, excelente. Ahora, tomo una capturita. Ya, chicos. Entonces, lo convierto a PDF y les voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Ya, chicos, ahora sí ya podemos ir a descansar. Ya, chicos, entonces, conmigo será hasta el día de mañana. El día de mañana sí resolvemos el simulacro, ¿no? Los ejercicios. Y también vamos a continuar con los ejercicios de aquí, ¿no? Ya no hacemos móviles, mañana ya no. Avanzamos con otros temas, ¿no? Otros temas, cronometría, los temas que queden pendientes. Sí, recarguen, chicos, el ojo. Ya, chicos, buenas noches, buenas noches con cada uno de ustedes. Muchas gracias, profesor.